Este es el momento de seguir en la salvación, salvación de Dios, porque yo soy Dios, y yo no lo sé cuando. Ya mismo te cambio el juego, quiero ver si tú eres Dios, tengo par de peines enteros pa' darte los to's. Por puercos como tú es que nadie ayuda a los talentos nuevos, pero sin miedo, que llegué pa' meterte 500 y ya costó en relevo. Astronautos, ahora tú eres astronautos, pa' clavarme a tu puto y mandarlas de ti pa' que tú la pasees en el auto. Astronautos, ahora los riffos los tengo en el auto, pa' buscarte cabrón por ahí y mandarte caliente con todos los que pautos. Loco, loco, cabrón en verdad tú eres loco, pa' pillarte de frente y darte un bofetón y ponerte la frente en el foco. Loco, loco, con un pote parco a lo loco, te las quitas hijo de puto y te mueres loco de lloverte con Edu en el coto. Bájale a la música hasta el diablo ya se te viró, tú eres un bugarrón, tú y costón se clavan los dos. Deja el falso machismo, canto el ratón, que después que te dieron la mano al principio cabrón le tirara petón. Bajé con el flow Montana, pa' pillarte y tumbarte las canas. Bajé con el flow de Ñengo, Rafa casi en tu boca me vengo. Bajé con el flow de Pocholo, te damos 30 y 60 de bono. Pues la lita, hijo de puta, tú entras pa' acá y te mueres, te mueres tú solo. Tira a matar, ninguno de ustedes es leal. Ando con los palos, la guagua ya no me controla ni la jaderal. Lo que tengo son ganas de matar, yo no mando, yo salgo a cazar. Si te pillo saliendo, carola, te dejo los sesos pegados en el cristal. Tenemos el control, la móvil, la tenemos on. Tenemos la corta activa con botón, los peines de 100 pa' llenarte boquete y mancharte ya que el putón. No ronquete malo, si yo soy cabrón, el que usted de la móvil es paro. Y ando con el capo a los locos, mandándole fuego a estos dos veteranos. Yo no soy Jesús, que Dios te bendiga, hijo de puta, ahora cuídate tú. Que el diablo ya no anda en patina, ahora anda con un R, salió por sonro y te vamos a meter. Te dieron dos puños y descalzo y te fuiste a correr. Mordiste la mano de Farley, el dominio, cabrón, el de clavar la mujer. Te borramos rostro, los mismos PR en Chicago, te pillamos en Boston. Y del peine de 100 mandamos 50 y los otros se lo dan a costón, cabrón, no relajo. Te paro de frente, mamón, y la movie te bajo. No estás facturando y te atrevas a decir que en al dito te robo los chavos, discípulo mío. Un poco de fama, una guagua y ya andas crecido. Sacándole pico a John Z, afronteando la tempo, malagradecido, maldito payaso. Si tú eres famoso en el mundo, por coger cantazos. Que a nadie te quiera, el que te da la mano termina mordiéndole el brazo. Llegó tu fin, el tiempo se está agotando y salimos por ti. Y ahora vamos a hacerte famoso como el cogetiro en Spomagazin. Te vamos a dar ocho, si tu viejo se mete en el casco, le hacemos un sancocho. Te enterramos y después al otro día tu puta me llama y yo le como el chocho. Loco, loco, con un pote pa' el colo loco. Te la quita, hijo de puta, y te muere loco de lloverte con Edu en el coto. Loco, loco, con un pote pa' el colo loco. Te la quita, hijo de puta, y te muere loco de lloverte con Edu en el coto. Loco, loco, con un pote pa' el colo loco. Te la quita, hijo de puta, y te muere loco de lloverte con Edu en el coto. Loco, loco, con un pote pa' el colo loco. Te la quita, hijo de puta, y te muere loco de lloverte con Edu en el coto. Y que el todo poderoso, te voy a bajar de esa nube un fulletazo, mamá, bricho. Lali de music forever, que no te pasa, loco, juega gran puta. Adiós, que viene el capo, que viene el capo. Dímelo, yo, va. Dímelo, yo, va. Kapper, R.O. Music. R.O. Music. Fly, el padrino de las notas en el beat. Robert Javali. Mena, Free Lolo, turco. Bella, bella, blanca, la familia. Efectivo, todo, bebé. Con Chicago, flow, PR, flow, tras, tras, flow, cabrones. Díselo, yo, sué. You're walking la casa. Mane. Manex. Madre, malo, Jodi. Goyo. Bella, blanca, la fucking family. Forever. La elite.